Mi cantautora hace pensar a la gente en una onda más folk y casi siempre estoy enchufada. También es verdad que últimamente he estado de gira casi cinco años con una banda rock muy potente y ya me he acostumbrado a cantar mucho más fuerte, incluso canciones que las había compuesto en un tono mucho más intimista, pues al cantarlas en directo para cantar por encima de la banda pues me he acostumbrado a cantar más fuerte y he cambiado un poco el estilo por supervivencia en el directo. No soy de la estirpe de ese cazador Que probó la sangre y le gustó el sabor No puedo demostrar valor Tampoco gran tontería No tengo proezas de conquistador No tengo certezas como pensador No entiendo No entiendo nada de un motor No soy de saco frantiado No soy toro ni soy matador Ni tornillo de estornillador No soy hijo de un antecesor Soy la flor entre la vía No soy hijo de un antecesor Soy la flor entre la vía No soy hijo de un antecesor No soy hijo de un antecesor No soy amarillo No soy yo No soy el que habla en nombre del amor Y tampoco el ángel exterminador Ni Judas, ni tu salvador No soy José, ni María No soy Tora, ni soy Manta Ni tornillo destornillador No soy hijo de un antecesor Soy la flor entre la vía No soy Loro, ni soy Manta Ni tornillo destornillador No soy hijo de un antecesor Soy la flor entre la vía No soy Loro, ni soy Manta Ni tornillo destornillador No soy Hijo de un antecesor Soy la flor entre la vía No soy Loro, ni soy Manta Ni tornillo destornillador No soy Loro, ni soy Manta Ni tornillo destornillador Gracias por ver el video.